Cuando el pez loro duerme, anida en un capullo de mucosa que oculta su olor de los depredadores. La relación entre los peces payaso y sus hogares anémona es tan sorprendente como la relación entre las ovos antenae y la tridacna gigante. No podrían vivir unos sin el otro. El pez payaso puede vivir entre los espinosos tentáculos de la anémona, ya que su cuerpo está cubierto de una mucosa protectora. ¡Mucosa! Por eso no es buena idea darle la leta a un pez payaso. ¡Ospa! Unas simpáticas criaturas. A diferencia de la mayoría, estos peces son vegetarianos. Como las vacas digieren la materia de las plantas fermentándola en su intestino. También como las vacas tienen espinas filosas ocultas en su cuerpo que usan para defenderse de los depredadores que los... ¿Qué? ¿Desde cuándo? Me acaban de informar que las vacas no tienen espinas filosas ocultas en su cuerpo. Así que otra cosa. Aquí hay algo de lo que sí sea un poco débil. Con un cerebro muy grande, las rayas somos de las criaturas más inteligentes de la recife. Como si no lo supieran. Aunque agraciadas y elegantes, las rayas no somos muy veloces. Pero nos cubrimos de arena como mecanismo de defensa. Los depredadores no nos atrapan si no nos ven. Siendo crepusculares, la mayoría de nuestras actividades las realizamos al ocaso o al amanecer. La oscuridad no es un problema para nosotras ya que percibimos las cosas eléctricamente. De hecho, estoy percibiendo su reproductor de DVD. Aunque se piensa que el gran tiburón blanco es un asesino de sangre fría, el carcarodón carcarias de hecho es un asesino de sangre caliente. Estos poderosos nadadores pueden cazar en agua fría porque mantienen su propia temperatura. Sorprendentemente para un depredador tan grande, puede lanzarse fuera del agua para alcanzar una presa de la superficie. ¡Qué hábil, ¿no? ¿Nadie está a salvo en tierra o en mar? Nadie está a salvo. Si me necesitan, estaré por ahí enterrado en la arena. ¡Adiós! Después de nadar millas y millas, las madres tortugas se arrastran por la playa para dejar sus huevos. Después de enterrarlos en la arena, las madres dejan sus huevos y regresan al océano. Cuando el cascarón se rompe, estos intrépidos recién nacidos son la exacta definición de autoconfianza. Su extraordinario instinto las guía hacia el océano, donde nadan hasta el fondo del mar, buscando a su madre para decirle, ¡Oye, qué bonito dejarnos enterradas en la arena, eh! ¿Ibas a regresar a ver cómo estábamos? En ese momento, la madre tortuga envía a sus bebés tortugas a sus cuartos para que descansen. Y esa es una de las razones por las que la señora Raya y yo nunca tuvimos hijos. El espectacular Sanklus Cornutus es un pez inconfundible, de fuerte coloración, nariz larga y aleta dorsal aumentada, con una larga extensión de filamentos. Repitan conmigo, niños. ¡Extensión de filamentos! El nombre genérico de Sanklus viene del griego os, por su aleta dorsal en forma de os. Los nombres de los peces son graciosos. Hasta el estudio de los peces suena gracioso. ¡Ictiología! ¡Ja, ja! ¡Ictiología! ¡Me encanta! La estrella de mar puede parecer inanimada, pero de hecho es una de las más dinámicas y emocionantes criaturas del mar. Estas maravillas se mueven de muchas formas. El truco es ser paciente. Créanme, cuando se mueven en verdad, vale la pena la espera. Ahora, observen muy lentamente y... Bueno, nada aún. Recuerden, paciencia. Cada movimiento es como una joya para estudiar. ¡Alto! Está... está... ¡No, nada! ¡Ah, quién engaño! ¿Siquiera está viva? ¡Alguien dele un golpe! ¡Es como ver crecer un nalga! ¡Ah, ya, olvídelo! ¡Basta de estrellas de mar! ¡Ya me harté de esto! El diodono locantus puede ser lindo, pero también es uno de los peces más venenosos del mar. Se le conoce como pez globo porque, ante el peligro, se infla para verse más poderoso. Para lograr esta asombrosa forma, llena su cuerpo de agua hasta estirar su piel. Así saca sus filosas espinas, lo que hace imposible que los depredadores lo coman. Por desgracia, aunque el pez globo se infle, aún está a merced de otros en el océano. Principalmente peces adolescentes que lo usan como balón de voleibol o globo de desfile. El grama Loreto se alimenta de plantón flotante y pequeños crustáceos. Tiene la sorprendente habilidad de nadar de cabeza con facilidad. Aunque colorido y atractivo, el gama real es tímido y reservado. ¿Qué secretos guarda tan celosamente este pequeño nadador? ¿Qué puede saber un pez que lo hace tan reservado? ¿Hay algo que no sabemos y deberíamos saber? Oye, amiguito, dinos el secreto. ¿Por qué no me cuentas inaccesible gama real de modales reservados? Apuesto a que un día descubriré tu secreto. Lo juro. El nombre común de Lisbata Amboinensis es gamba limpiadora. Lo cual describe el increíble papel que juega esta pequeña criatura. La gamba limpiadora trepa sobre otras criaturas y las desparasita. Así se alimenta la gamba y mantiene saludables a los habitantes del océano. Al comer tan rápido, la gamba parece estar comiendo de su pecho. Pero los científicos han descubierto que el golpeteo de su... ...pide la cuenta al terminar su platillo. El hipocampus cuda, mejor conocido como caballo de mar... ...es de los diseños más raros de la naturaleza. Con una cubierta espinosa que le sirve de armadura... ...esta adorable criatura tiene un método de propulsión único. Su aleta dorsal ondula actuando como un propulsor. Deberían llamarlo helicóptero cuda. ¿Entienden? ¡Je! ¡Eli! ¡Es un helicóptero! ¡Je! ¡Bueno! ¡Es todo! El cebrasoma flavecénese es herbívoro. Come toda clase de plantas. Su corta nariz ha evolucionado para la tarea especializada de alimentarse en las algas... ...que crecen en las rocas. Su boca y piel circundante se ha reforzado para resistir el impacto con la áspera superficie del arrecife. Su tipo de nariz puede ser genial para encontrar comida, pero le es casi imposible usar lentes. ¡Ah! El adorable pez gato chocolate, también conocido como pez cebra. Con sus notables rayas blancas y negras podrían llamarlo el rayado, o la persiana, o la cerca empalizada frente al carbón, o el pez de ébano y marfil. Podrían llamarlo el código de barras, o el pan blanco integral, blanco integral, blanco integral. Pero para mí, este fascinante nadador siempre será conocido como Frank. Cuando el pez loro duerme, anida en un capullo de mucosa que oculta su olor de los depredadores.